Hola amigos y amigas, les habla de nuevo su amiga Yuraceli y hoy les traigo una nueva receta esperando que les guste. Y mi nueva receta va a ser arroz primavera. Este arroz, le llaman arroz primavera, quiero pensar por la variedad de colores, porque usamos diferentes vegetales. Pero bueno, vamos a empezar con los ingredientes, pero primeramente quiero pedirles disculpas porque andaba cocinando y grabando a la vez y voy a mover mucho la cámara, así que mil disculpas por eso. Pero estos van a ser los ingredientes, vamos a tener dos tazas de arroz, una barra de mantequilla, una lata de vegetales mixtos. Vamos a utilizar también cubito de pollo, honor suiza y también vamos a ocupar pimienta molida, ajo molido, agua y aceite de su preferencia. Pero de cualquier forma, los ingredientes siempre los estoy dejando al final del video y ahí les dejo también si algún ingrediente se me escapó o se me ocurrió agregar, ahí se los estoy dejando. Pero bueno, vamos a empezar y vamos a agregar el aceite. Y junto con el aceite vamos a agregar la mitad de la barra de la mantequilla. Esperamos que se derrita, vamos a menearla para que, ayudarla a que se derrita más rápido. Poco a poco se va a ir derritiendo. Estoy tratando de que se mezcle bien el aceite con la mantequilla porque con esto es que vamos a empezar a freír nuestro arroz. Ya casi se derrite la mantequilla. Ya, listo. Ahora sí, después de haber lavado las dos tazas de arroz, vamos a incorporarlas y empezar a dorarlo. Hay que estarlo moviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar y que se vaya dorando parejito. Bueno, después de que estuve moviendo como por unos 5 minutos o 7, yo creo, porque no me gusta cocinarlo a fuego alto, así más o menos, ya está quedando nuestro arroz doradito. Cuando miren que ya está cambiando el tono a color cafecito, entonces vamos a, va a ser tiempo para que nosotros nos preparemos con el agua, porque vamos a tener que incorporar 4 tazas de agua, 2 por cada taza de arroz. Así que vamos a empezar y vamos a agregarle 4 tazas de agua en total. Cuando estamos utilizando arroz, es muy variable el agua. Sí se pueden manejar medidas, pero hay diferentes tipos de arroz, entonces cada arroz absorbe diferente cantidad de agua. Así que mucho ojo con eso, no siempre, si yo les digo 4 tazas de agua en este tipo de arroz, quizás ustedes compren un arroz diferente y quizás ocupen un poquito menos, un poquito más, pero va a ser muy poquita la diferencia, así que estén chequeando ese dato y al momento de que ya esté hirviendo el arroz y que lo están dejando cocer, ahí hay que estarlo, ahí hay que estarlo mirando bien, revisando bien, para que no se nos consuma tanto el agua y se empiece a ahumar el arroz por debajo. Bueno, después de agregar el agua, estoy incorporando una cucharadita de pimienta molida y otra de ajo molida. Vamos a revolver un poco para que, para que se disuelva un poquito la pimienta y el ajo molido. Que se nos disuelva bien y después vamos a venir con una, dos, tres cucharadas de North Suiza. Yo le he hecho tres cucharadas porque cuando yo hago arroz no utilizo sal, yo solamente combino el North Suiza y la sal cuando son caldos, cuando yo tengo muchos líquidos, pero en esta ocasión estamos utilizando 4 tazas de agua, nada más estoy utilizando North Suiza, nada de sal. Después del North Suiza agregué la otra mitad de mantequilla y vamos a menear hasta que se nos derrita. Otro consejo que yo les puedo dar. Ustedes miran y que no está, en este momento no está hirviendo el agua del arroz. Por esa razón la mantequilla está tardando en derretirse. Porque a mí me gusta, ya que agrego todos los ingredientes, es que yo le subo la llama y revienta el hervor y entonces le bajo al fuego para que se secosa. Pero bueno, después de la mantequilla agregué los vegetales. A este punto yo ya tengo agregado todos los ingredientes que ocupo en el arroz. Voy a seguir meneando hasta asegurarme que esa mantequilla se disuelva. Ahí quedó muy poquito pero se va a disolver ya con lo caliente porque le voy a subir y voy a esperar 5 minutos a que reviente el hervor como lo están mirando ahorita y vamos a revisar que yo tenga suficiente agua en el arroz. A ver si mi arroz no absorbió toda el agua. Porque después de esto, de revisarlo, ya lo voy a dejar tapado y no lo vuelvo a destapar hasta después de 12 minutos. Entonces por eso es muy importante que después de 5 minutos esperamos que reviente el hervor, chequeamos que tenga suficiente agua y ya lo dejamos tapado y lo dejamos cocinar por 12 minutos. Seguimos esperando. Es parte de los 12 minutos. Estamos revisando que todavía tiene suficiente agua nuestro arroz. Porque no quiero que se me queme por debajo. Después de 12 minutos el arroz ya estuvo. Se ve riquísimo. Voy a revisar solamente si se me cocieron bien los granos hasta la parte de arriba y si no se me pegó abajo. ¿Ven? La cantidad de agua que utilicé fue exacta. Quedó esponjoso. No se pegó nada abajo. Y por último lo tapo y lo dejo reposar 5 minutos más antes de servirlo. Porque no se debe de servir el arroz en cuanto le apagas a la lumbre. Déjalo siempre reposar 5 minutos y luego sirves como ahora que yo estoy sirviendo mi plato. Ya está listo para servir. Así quedó nuestro arroz. Y yo en esta ocasión lo acompañé con camarones culichi. Que también en mi canal tengo esta receta. Si les interesa pueden pasar a buscar esta receta de los camarones culichi. Si no, este arroz lo puedes acompañar con el guiso que tú quieras. El guiso de tu preferencia. Estos son los ingredientes. Y pues muchísimas gracias por todo su apoyo. Que Dios me los bendiga. Y pues hasta la próxima. Bye. Y pues hasta la próxima.